Otro acto más de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos y me siento orgulloso personalmente de la policía y de la fuerza de aquí de la provincia. Felicitar a Noelia y a Daniel por este acto de arrojo, este servicio comunitario y acá hay que destacar también que ese perfeccionamiento y ese grado de capacitación se dio desde la fuerza, siempre entendiendo el servicio que deben prestar para toda la comunidad, siempre cuando tengo una oportunidad lo resalto porque realmente la policía de la provincia del Chubut es un ejemplo para el resto de las policías y de esta manera que hago demostrado la capacitación que tenemos y lo que somos y lo que somos capaces. Quiero saltar y agradecerle a la vez a Noelia y a Daniel el gesto de profesionalismo que han tenido, que han demostrado ante nuestra comunidad. Simplemente en nombre tuyo Miguel y toda la cúpula policial y a todos los agentes de la policía de la provincia del Chubut en un trabajo que muchas veces es ingrato, pero que vale la pena resaltarlo y darle destacarlo cuando tenemos agentes tan profesionales como Noelia y como Daniel que le salvaron la vida a un niño de un año y medio. Lo que la jefatura le ha brindado son 5 días de licencia por estímulo que está contemplado en la legislación nuestra, aparte una recomendación o una mención en el legajo del efectivo, lo cual le da una calificación extra en la junta de calificaciones y tengo entendido que el gobierno de la provincia también le va a hacer una presentación o alguna distinción en particular. Gracias. 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 Gracias.